El maestro de todos los tiempos La Lobotol y sus manzaneros Hoy mi corazón yo me lo llevo Derrotado y lleno de tristeza Hoy mi corazón yo me lo llevo Derrotado y lleno de tristeza Se lo llevo a otra que lo quiera Siempre que es un amor verdadero Se lo llevo a otra que lo quiera Siempre que es un amor verdadero Este es mi amor sincero Y verdadero Trista y solitario en mi bohillo Creí que mucha falta tú me hicieras Trista y solitario en mi bohillo Creí que mucha falta tú me hicieras Pero me llegó un amor sincero En el cual ahora yo confío Pero me llegó un amor sincero En el cual ahora yo confío Oye pero que es sabor Oye pero que es sabor Lalo Chul Y sus manzaneros Música 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 Claudia se llama mi amor Es un amor de verdad Música Ella todo es para mí Es tan bonita mi amor Yo me siento muy feliz Por tener a esa mujer Esa mujer es mi amor Fue un amor Fue un regalo Fue un regalo de Dios Música El sentimiento musical Del maestro Lalo Chul Y sus manzaneros Música 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 Claudia se llama mi amor Claudia se llama mi amor Es un amor de verdad Ella todo es para mí Es tan bonita mi amor Música Yo me siento muy feliz Yo me siento muy feliz Por tener a esa mujer Esa mujer es mi amor Fue un regalo de Dios Fue un regalo de Dios Música 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 Totólicapá y sus manzaneros Música Y les presentamos el talento musical del maestro Lalo Tull y sus manzaneros Música Sunil del suelo, sunil de amor, lo ha dibujado y ha pintado Música 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 Para que lo gocen los amigos en el occidente del país Música 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 Totólicapá y el maestro de todos los tiempos Lalo Tull y sus manzaneros Música Música El maestro Lalo Tull Música Y sus manzaneros Música 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 Chayito Chayito eres toda mi vida Te quiero con el alma Eres mi adoración Música Chayito desde que te conozco No puedo ver a nadie Si no eres tu mi amor Música 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 Tú dime si tu también me quieres Música Chayito de mi vida Para yo ser feliz Música Música Chayito desde que te conozco No puedo ver a nadie Si no eres tu mi amor Música Recuerdo amor Cuando nos conocimos Música Música Serás mi amor Música Para toda la vida Música Seré de ti Música Hasta la muerte Música 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 Recuerdo amor, cuando nos conocimos Duraste amor, toda la vida Serás mi amor, para toda la vida Seré de ti, hasta la muerte Música El maestro de todos los tiempos Lalo Azul y sus manzaneros Música Música Yo tengo mi ranchito, que solo es para ti Tengo mi ganadito, que solo es para ti Sembraremos frijoles, sembraremos maíz Viviremos felices, como lo manda Dios Música Ay que bonito, es mi ranchito Y yo contigo, feliz seré Ay que bonito, es mi ranchito Y yo contigo, feliz seré Y yo contigo, feliz seré Música 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 El talento musical del maestro Lalo Azul Y sus manzaneros Música 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 Y el sentimiento del maestro Lalo Azul Y sus manzaneros Música Música Soledad, eres tú mi querer Música Tu cariño me hace feliz Música Yo te brindo Yo te brindo mi triste canción Música Te la canto solo para ti Música Mi muchacha tan linda que está Música Mi tesoro preciosa mujer Música Soy feliz Soy feliz por tener Tu querer Un regalo que Dios me dejó Música 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 Soledad, eres tú mi querer Música Tu cariño me hace feliz Música Música Yo te brindo mi triste canción Música 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 Soy feliz por tener Tu querer Música Un regalo que Dios me dejó Música 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 Desde Totonicapán Para mi linda Guatemala Y el extranjero El maestro Lalo Tull Y sus manzaneros Música 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 Del maestro Lalo Tull Y sus manzaneros Para San Miguel Totonicapán La tierra de las manzanas Música 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 Recordando el ayer Con el maestro Lalo Tull Y sus manzaneros Música 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 En mi dicha Finlandia se puso de moda, se puso la champa de muchos colores, si bien los temblores me cobre la champa de muchos colores. Música 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 Muy llena de champas, la guardia del pueblo Se formó esa noche, cuidando sus champas Y así a su gente De Mircha a Milandia se puso de moda Se puso las champas de muchos colores Siguen los temblores, mejores las champas Siguen los temblores, mejores las champas Los pueblos hermanos, nos tienden la mano Nos mandan más champas, de muchos colores Muchos temblores, hay gente en la calle Y Mircha a Milandia, muy llena de champas La guardia del pueblo, se formó esa noche Cuidando sus champas, y así a su gente En Guatemala y en el extranjero El maestro Nalo Tull Y sus manzaneros ¡Adiós! ¡Adiós! La guardia del pueblo, se formó esa noche El maestro Nalo Tull Cantándole a Pueblo Nuevo Viñas La tierra de las jugosas viñas Pueblo Nuevo Viñas, tierra muy bonita Pedazos de cielo, Dios me regaló Pueblo Nuevo Viñas, tierra muy bonita Pedazos de cielo, Dios me regaló Pueblo Nuevo Viñas, tierra muy bonita Pueblo Nuevo Viñas Pueblo Nuevo Viñas, de mi tierra linda Con mucho cariño, venga a visitar Pueblo Nuevo Viñas, de mi tierra linda Con mucho cariño, venga a visitar Pueblo Nuevo Viñas, de mi tierra linda Con mucho cariño, venga a visitar Pueblo Nuevo Viñas, de mi tierra linda Con mucho cariño, venga a visitar Pueblo Nuevo Viñas 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 Gracias por ver el video. 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 Soy mal querido. Pero dejarla. Por Dios no puedo. Ay, qué agonía. Pobre de mí, ser mal querido. aún así, de noche, y día, vive conmigo. conmigo. Si yo, no pudiera, borrar su vida, soy mal quería. soy mal querido. por la mujer, por Dios, por Dios, por Dios. Ay, qué agonía, pobre de mí, ser mal querido Aún así, de noche y día, vive conmigo Música Y así se baila en Tontonicampán y en toda Guatemala Con el maestro Lalo Sol y sus manzaneros Música Música He encontrado en tu amor, la fe perdida Y ahora tiene en mi vida una razón Yo no sé si fue el embrujo de tus ojos Que le dijo a tus labios, robame el corazón Yo sé que en los mil besos que te dejen la boca Se me fue el corazón Y dicen que es pecado, querer como te quiero Quizás tengan razón Pero que ha de importarme, todo lo que me digan Si no te he de olvidar Que si es pecado amarte Yo he de seguir pecando Porque lo he de negar Te he de seguir amando Te he de seguir besando Aunque me vuelva loco Hasta que me devuelvas El corazón que en besos Yo te dejé en la boca Música Pero que ha de importarme Todo lo que me digan Si no te he de olvidar Si no te he de olvidar Que si es pecado amarte Yo he de seguir pecando Porque lo he de negar Te he de seguir amando Te he de seguir besando Aunque me vuelva loco Hasta que me devuelvas El corazón que en besos Yo te dejé en la boca Hasta que me devuelvas El corazón que en besos Yo te dejé en la boca Música Música Tiene lo bueno El maestro de todos los tiempos Malo Tul Y sus manzaneros Música 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 Ya llegó el manicero, ya llegó Ya llegó el manicero, ya llegó Música Ya llegó el manicero, ya llegó Ya llegó el manicero, ya llegó Ya se va el magisterón, ya se va Ya se va el magisterón, ya se va Ya se va el magisterón, ya se va Ya se va el magisterón, ya se va